Bienvenidos al mundo de Gojitsu con el poder del Goo. El día de hoy vamos a abrir a Pantaro que tiene el Super Smooshy y además tiene el poder del Krio Freeze. Y además vamos a abrir a Graplock. Es Super Stretchy y tiene el poder del Stretch Surge. Así que vamos a abrirlos. Y aquí tenemos a Pantaro y el Super Smooshy. O sea, sé cuándo lo apretemos. Miren lo que le pasa. Está bien interesante. Y entonces vamos a hacerle todo su poder. Aquí está su poder. Es este... ¡Ah, qué bien! Este Pantaro que tiene el Krio Freeze. Es su superpoder que se estira hasta tres veces su tamaño. Recuerden que todos los personajes de Gojitsu son diferentes y tienen el interior totalmente diferente. Y eso está increíble porque también tenemos aquí a Graplock. Él es Super Stretchy. Miren. Aquí está. Para que lo vean, está Super Stretchy. Hasta tres veces su tamaño. Y tiene el Stretch Surge, que es un superpoder y es totalmente diferente la textura de cómo se siente este personaje con este personaje. Son totalmente diferentes. Y eso está muy bien. Miren, este lo apretamos. Y este lo apretamos. Puedes jugar con ellos. Y pueden pelear. ¡Vamos a atraparlo! ¡Estás atrapado! ¡Cayó al meteorito a un zoológico y les dio estos poderes Stretch! ¡Uuuh! Para que puedan estirarse hasta tres veces su tamaño, obtengan estos poderes. Y cada uno es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos a Brawler, que tiene por dentro como Spongy. Tiene como esponjita por dentro. Muy interesante. O tenemos por acá a Zahairo, que es de arena. Todo es de arena por dentro. O por aquí está Blossagorn, que tiene por dentro. Aquí está Graplock, que están súper geniales. Me encantan estos animales del zoológico con estos superpoderes del Gu. Pues ya están aquí a la venta en todos lados. Y pues espero que les encanten tanto como a mí. Porque pueden ponernos a pelear como si fueran luchadores de lucha libre. ¡Que pelearan! ¡Pántaro contra Graplock! Aquí en Juegos Suetes y Conexionables. Yo soy Leonardo Méndez. Y no se despeguen, porque tenemos todavía más por abrir. Bienvenidos al mundo de los héroes del Gujitsu. El día de hoy tenemos que abrir a Zahairo, este león que está fantástico. Y pues vamos a abrirlo a ver qué tal está. Tienen texturas totalmente diferentes. Este es más de arena. Y abramoslo. Y aquí tenemos a Zahairo, que está muy bien el trabajo de los héroes de Gujitsu. Y tiene el poder del Desert Crush. Cada uno de los personajes de Gujitsu son súper diferentes. Tienen diferentes texturas. Por dentro tienen otras, como este, que tiene arena. Se hace hasta tres veces su tamaño. Por dentro tiene arena. Y este se puede hacer planito, tan plano, tan plano como la arena. Desert Crush. Y recuerden que los demás personajes de Gujitsu, como Blasagon, que está aquí, que tiene otra textura por dentro, como pueden ver. Está súper interesante. Está súper interesante. O, por ejemplo, tenemos a Trash, que es más stretchy, que se hace más y más grande. Y además, bien, podemos torcerlo a él. Y además, estirarlo, y así ataque. Y regresan a su forma original. Y están sensacionales para ponerlos a pelear. Tsunami Flex. Desert Crush. Y entonces lo agarra y le avienta el desierto contra el agua. ¿Quién podrá ganar el agua o la tierra? Y están aquí, locos, atrapados. No me vencerás. Tú tampoco a mí. Se está quitando. Se está liberando del Desert Crush. Y ya se liberó. Cha, cha, cha. Ahora vamos con Blazedragon. Lo aprisiona con su poder de lava. Y el poder de la tierra también lo aprisiona. ¿Quién podrá ganar? Y esta es la línea de juguetes de los seres de Gujitsu, que ya pueden encontrar en todos lados. Y están fantásticos, porque cada uno por dentro son totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos a Brawler, que tiene como trocitos de pastel. Está súper interesante. Y los demás personajes de los héroes de Gujitsu. No se despeguen de juegos juguetes y coleccionables, porque tenemos más para abrir. Yo soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la próxima de Abriendo Héroes del Gujitsu. Bienvenidos al mundo de Gujitsu. El día de hoy vamos a abrir a Blazagon, que tienen textura totalmente diferente. Todos los personajes de Gujitsu y eso está sensacional, porque se pueden estirar. Él es súper pegajoso y tiene el poder del Lava Slam. Y como pueden ver, tiene algo muy interesante dentro. Así que, pues, vamos a abrirlo. Él es Blazagon, el líder de los Gujitsu. Y vamos a ver qué tal está. ¿Ya vieron lo que tiene por dentro? Está fantástico. Y Ambate crece tres veces su tamaño. Y tiene algo más aquí adentro. Y está muy interesante todo lo que puedes hacer. Las texturas que tienen estos personajes, que son Stretch. Y que regresan a su forma original. Están increíbles para jugar con ellos, porque cada uno tiene diferentes texturas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Trash, que es súper estirable. Y se hace muy, se estira. Imagínate que se enfrenta Trash contra Blazagon. Y cada uno es muy, muy diferente. Y entonces, con su poder de estiramiento, lo va a agarrar. ¡Ya te tengo! Y el Blazagon dice, Lava Slum. Miren qué bien está. Se ven fantásticos estos juguetes. Y los soltamos. ¡Ah, me tienes atrapado! Lava Slum. Muy diferentes todos los personajes. Todas las texturas que sirven para el estrés o para jugar con ellos. Inclusive, como si fuera lucha libre. ¡Tan, tan, tan, tan! Y puedes usarlo para entretenerte. O usar los demás personajes. Por ejemplo, aquí tenemos a Brother, que tiene otra textura totalmente diferente. Y tiene el poder del Plasma Pro. Y ya entre todos podemos jugar a los personajes de Gujitsu. Porque tienen el poder del Gu. Esto ya está disponible en tiendas. Y están increíbles para todos los que les gustan estos juguetes tipo Strunch. Pues, aquí están los Eres de Gujitsu. Yo soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la próxima para ver más de las figuras de Gujitsu. ¡Lobos Slum! Los nuevos héroes de Gujitsu. Bestias del zoológico. Apachurrables. Elásticos. Nada se parece a ellos. Nadie pelea como ellos. Se tuercen. Golpe de tsunami. Se estiran. Golpe de arena. Crujen. Serás mi cena. En serio, hagámoslo. Es el bien contra el mal. Golpe de lava. Conoce el apachurrable poder de los 13 héroes. Héroes de Gujitsu. Siente el poder. Salva el mundo. Se vende por separado. Go ya. Solo de Bandai.